¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y aunque desafortunadamente no pude estar aquí en directo apoyando a nuestro equipo embajador recuerden que lo llevo presente en mi alma y en mi corazón y bueno amigos, como ya sabrán muchos de ustedes me encuentro de vacaciones por lo que no he podido subir videos regularmente pero estoy haciendo el esfuerzo para seguirles trayendo contenido así que espero que sigan apoyando el canal y sigan colaborando con este esfuerzo que estoy realizando aunque seguramente estaré hablando cuando llegue a mi casa muchísimo más del tema acerca del campeonato que nos da Millonarios hoy quiero intentar realizar un video aquí de los jugadores que marcarán para siempre la estrella 15 de Millonarios por su entrega, corazón y goles estarán en la memoria de los hinchas embajadores por la eternidad Millonarios por fin consiguió su estrella 15 y frente a Santa Fe, su acérrimo rival un aliciente más que quedará en la historia del fútbol colombiano como siempre en el corazón de la hinchada quedará esta plantilla ganadora que peleó fecha a fecha hasta obtener el título que lo acredita como el mejor equipo del segundo semestre del 2017 sin embargo hay 5 jugadores que marcarán la historia de este título por su entrega, corazón, liderazgo y goles tal como lo han hecho muchos ídolos en los 79 años de historia Nicolás Biconis, el arquero uruguayo fue el custodio del pórtico embajador durante 25 partidos y fue determinante en algunos de ellos para mantener el arco en cero desde que llegó al club en el 2015 tuvo momentos buenos y malos pero al fin logró quedarse con el premio mayor Andrés Cadavid, fue el capitán del equipo el de las arengas antes de cada juego el que frenteaba los malos momentos y quien supo llevar la voz de la pasión azul su aporte no solo le fue en lo anímico sino en el terreno de juego en el que era un fuerte defensa y un peligro en el juego aéreo para atacar marcó dos goles gracias Cadavid John Duque, necesitó menos de un año para ganarse el corazón de los hinchas embajadores y conseguir el título nacido en Bogotá, su entrega en el terreno de juego nunca se puso en duda y fue la figura en estos definitivos partidos contra Santa Fe David Silva, con el corazón más azul que cualquiera otro en la institución McAllister al fin tuvo la recompensa que soñó desde que estaba en las imperiores del club en la recta final de la liga fue determinante y anotó goles que fueron vitales para llegar hasta la final Iron del valle, lo suyo eran los goles pero su entrega para defender también se notó en cada partido con 11 anotaciones se consolidó como el goleador de millonarios y una vez más ganó el botín de oro con la camiseta azul cada uno de ellos quedará marcado en la historia embajadora y su nombre se coreará de ahora en adelante como el de muchos otros jugadores que ya hacen parte de nuestros corazones sin embargo hay que reconocer el trabajo de cada uno de los que participaron en toda esta temporada y lograron hacer un sueño hecho realidad sin ellos tampoco esto se hubiera podido consolidar pero había que destacar a los mejores así que bueno amigos por favor a reventar ese like si no están suscritos suscríbanse para más no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima